¿Qué es lo que se hace en la jornada de hoy? Enseñamos conocimientos, enseñamos la parte cognitiva, no la parte actitudinal y en la empresa para emprender y para tirar adelante un negocio o el negocio de otro, y recordemos que siempre hay el entreprendimiento, necesitas tener una actitud de soñador, de no tener riesgos y eso no se aprende simplemente con conceptos, hay que aprender practicando. Entonces los talleres que a veces se hacen quedan cortos, tendrían que ser más largos, por lo que se ha visto hoy también el currículum no está suficientemente flexible, no se deja al profesor innovar en ese sentido, está muy encorsetado, con lo cual la respuesta diría que no lo estamos haciendo todo lo suficientemente bien. Yo creo que tampoco, porque en primer lugar hay poca gente que está en el mundo del emprendimiento yendo a la escuela a explicar sus experiencias. Y pretendemos que otra vez desde el profesorado, que todavía no tiene herramientas en muchos casos y que no se le han dado las oportunidades, las herramientas y la motivación para hacerlo, pues no lo puede hacer. Necesitamos tender puentes entre empresa y escuela para el bien de nuestros alumnos y al fin y al cabo de la sociedad, con lo cual nos queda un trabajo por recorrer, tanto desde el lado de los profesionales de la empresa, que de alguna manera muchos no quieren acercarse porque no es rentable y porque piensan que es una pérdida de tiempo, como de las administraciones porque no nos escuchan en general a todos, a profesorado, a escuelas, a alumnos, a padres, a profesores, a empresarios, pero también hace falta que la escuela de alguna manera dignifique el concepto empresa. Y sobre todo lo de siempre, esa actitud emprendedora, no solo empresa en el sentido de ganar dinero. Nuestros niños no tienen por qué pensar que serán empresarios, lo que tienen que fomentar es capacidades para poder trabajar en un futuro sin miedo, con facilidades, no tanta titulitis a lo mejor, pero sin más competencias. Precisamente ayer estaba dando un taller a mujeres que quieren arrancar un negocio. En primer lugar, yo creo que tanto mujeres como hombres, pero mujeres, creer en nuestros sueños, desarrollarnos bien, trabajar duro, analizar, pero no boicotearnos a nosotras mismas. Tenemos lo que se llama por ahí el síndrome de Maripilli. Nosotras mismas nos ninguneamos, pensamos que no somos capaces. Cuando nos miramos al espejo nos vemos empequeñecidas y pensamos que no podemos. Lo que hemos de hacer es cambiar el chip. Si quieres, puedes. Se trata de hacer, como decía antes, el DAFO, tu DAFO personal, ver aquello que no tienes tan bueno en eso, mejorar, y en lo que tienes bueno, que seguro que hay algo, explotarlo. Trabajar en aquello que te gusta, en aquello que sabes hacer, porque entonces tienes más oportunidades. Pero si haces todo esto y tienes visibilidad y las organizaciones, que estamos trabajando también, un grupo de mujeres en eso, nos apoyan un poquito, yo creo que al final seremos más que, de alguna manera, emprenderemos y sobre todo muchas que ya están emprendiendo serán más visibles. Porque no olvidemos que un gran porcentaje del comercio está rejetado por mujeres, pero es que esto no se habla. Se hablan de determinados sectores, de determinados mercados, donde el porcentaje masculino es mucho más elevado. Bueno, como le decía María Batet hace un momento, a Pericles, yo creo que salimos con la adrenalina por las nubes y contentos, ¿no? Porque hemos visto a muchas personas, te da ánimos. Yo estoy muy contenta. Lo único que querría es que no nos pase lo que muchas veces, que una vez has salido de esta nube y llegas al día a día, no se quede en saco roto y de alguna manera todos sigamos trabajando y esa ilusión no la perdamos y podamos conducir o continuar con el hilo que le hemos iniciado. Y sobre todo gracias a Spiral por ser promotor de esta jornada. Gracias por ver el video.